Este video es para Elizabeth, si conoces a una envíaselo para que conozca su origen y significado. Elizabeth es un nombre de origen hebreo que proviene de la palabra Elisheba, pero esta forma concreta de la palabra Elizabeth deriva del inglés. Su significado es mujer amparada por Dios. Este significado hace referencia a que Elizabeth es una mujer con la protección y ayuda de Dios, es por eso que también podemos relacionarlo con otros significados parecidos, como mujer a la que Dios da salud o mujer a la que Dios presta su ayuda. De su personalidad se dice que las mujeres llamadas Elizabeth son directas y fuertes. Su presencia destaca a donde quiera que va, ya sea por su temperamento, su gran personalidad o porque es una persona muy decidida en todo lo que hace. No teme mostrar a nadie lo que siente y piensa, es honesta y transparente. En el ámbito profesional encaja en trabajos donde pueda evolucionar y alcanzar puestos cada vez más altos y de prestigio. Son inteligentes, correctas y cordiales. Tiene una gran manera de saber cómo actuar en cada situación con elegancia y determinación. ¿Esto será cierto? Déjame saberlo en los comentarios.